muy buenas noches hoy es lunes hoy ya ya tengo muchísimo sueño pero pues con la novedad que bendito sea dios ha habido respuesta para para el canal y para lo fíjense lo que yo acababa de decir que iba a echar la mano de que si había algo de patrocinio por ahí por parte de alguna alma caritativa pues esperen la reseña en el canal en estos días nada más pero bendito sea dios ya cayó el primer el primer donativo para echarle la mano a los perritos de la calle entonces pues miren bendito sea dios ya se compró ya se compró el primer costal para echarle la mano a los perritos que andan por aquí deambulando y vaya que andan deambulando por aquí porque aquí abundan abundan por donde yo vivo voy a ver si si hay algo por ahí si alcanzan a ver bueno está media pinche no en la cámara pero ahí en la esquina hay 12 por acá vi otro en la esquina 3 y de unas huertas que salen aquí a la vuelta si habrá fácilmente 20 más o menos entonces la única solución que hace el gobierno como siempre pues es sacrificarlos desafortunadamente si todo ese pinche dinero que gastan en la perrera que es horrible horrible yo una vez fui a la perrera porque se llevaron a mi franela cuando estaba chiquita hijo de su puta madre es una cosa culerísima culerísima como la chingada la neta yo no sé no sé últimamente yo la última vez que fui fue hace como seis años pero si es una cosa horrible los maltrataban y tenían unos perros en unos costales o sea asfixiándose hijos de puta la neta o sea si se pasaron de verga pero la neta ya no me traume la neta ya no fui pero pues es su único era el único remedio que supongo que todavía lo sacrifican entonces en vez de que hagan un pinche centro de apoyo de todas maneras tienen el espacio entonces yo como ciudadano y con el apoyo de esta persona la neta desde eeuu carnal te la rifaste chingón 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 de amadres carnal la neta hermano marcelo te rifaste de amadres con ese patrocinio yo dije que por ahora por el momento vamos a irnos 50 50 entonces ya invertí mi primer 50 por ciento en funcos y el otro 50 por ciento va hacia estos perritos ahorita voy a ponerles aquí comida se las voy a ir poniendo mañana voy a comprarles algo de carne ahorita va a ser así vamos después con calma vamos a ir viendo viendo la pinche de ésta pues cómo se le puede llamar el plan el plan ahorita no tengo un plan claro de qué vamos a hacer pero eso no hay problema el chiste es echarle las ganas y pues bueno después de mi terrible historia porque si está culera la neta un día la voy a platicar bien bien en el canal ahorita nada más es como que la introducción pero pues yo no veo cuál sea el beneficio de todas maneras a final de cuentas yo nunca he visto que baje la producción de perros o la crianza de perros que están en estos lugares a pesar de que lo sacrifiquen entonces no creo que ese sea el camino si tienen un pinche lugarzote en esa perrera como para hacer un centro de ayuda y de apoyo un refugio para animales en vez de chingarlos si entonces ojalá ojalá que que alguien del gobierno de aquí de paseo el alto vea este vídeo y sé que lo van a ver y y me inviten a platicar con ellos que que podamos hacer algo algo en apoyo yo en toda estoy en toda la disposición y créanme lo que si el presupuesto que hacen para esa perrera se invierte de otra manera créanme lo que vamos a hacer rendir y vamos a hacer frutos si vamos a hacer aquí vamos a convertir los panes vamos a convertir los panes en oro vamos a convertir las piedras en oro y vamos a hacer cosas grandes entonces chinga o la neta me da una pincha alegría que que haya caído esto y pues bendito sea Dios ahí vamos ahí vamos ánimo viejón fierro pariente pues ya ya comí una familia de perritos por lo menos ahí ahí están y pues vamos a seguirle vamos a seguirle dando con todo un saludo